Si me lo permite, señor gobernador, y el presidium que nos acompaña hoy, desde luego niños, niñas, que son hoy las festejadas, los reconocidos, las reconocidas, a don Irán, que siempre Bancomer está cerca de nosotros, muchas gracias. Hemos actuado en otros eventos más, no solamente este evento, no solamente en este campo, otros más. Agradecemos a la banca de gobierno de Bancomer todo el apoyo que ha tenido con nosotros. A nuestro delegado, Octavio, nos hemos encontrado en algunos eventos, ayer uno de ellos muy emotivo, con la parte de bachillerato, hoy con educación básica, y yo creo que vamos a ir cerrando también con educación superior el día de mañana, siempre gobernador, pues esta parte que tiene que ver con la educación en Aguascalientes. Holguita, nuestra subdirectora de Unidades Regionales, desde luego bienvenida, muchísimo mérito el que hacen siempre tú y el equipo que está aquí presente. Me permito también, desde luego, estar agradeciendo la presencia de rectores, de directores, de educación superior, pero especialmente hoy, si me lo permiten, maestras, maestros, quiero felicitar a los padres y madres de familia. Hay algo que se ha comentado desde el inicio de la administración y que creo no es una situación propia de un pensamiento de algo que se nos ocurrió. Por ejemplo, hay un texto que se llama, las 10 escuelas más exitosas del mundo. Dicho texto tiene un denominador común, participación de padres de familia. Estos niños y estas niñas, seguramente, es algo que no vamos ni siquiera a tratar de ponerlo en apuesta o en azar, tienen un gran apoyo de padres, de madres y, desde luego, de las propias escuelas. Nosotros, como escuela, tendremos que apostar al fortalecimiento de cada uno y cada una de ellas. No podemos olvidar, y hoy quiero hacerlo especialmente con todos ustedes, a nadie de nuestros alumnos y alumnas que tenemos en educación básica. Ayer estaban en sexto grado, hoy están en secundaria. Ya me decía Octavio, oye, dice, están muy chiquitos para estar en secundaria. Pues la edad ahí está, el conocimiento ahí está, el talento ahí está, y seguramente, así como lo vemos ahorita en secundaria, los veremos en educación superior y los veremos como ciudadanos de Aguascalientes exitosos. Pero, ¿cuál es el compromiso que queremos forjar con ustedes? Mancomer ya lo dirá a don Irán, o ya lo presentará a don Irán, trae ya un apoyo que ha comprometido desde la convocatoria, y ya lo dirán. Pero el día de hoy, la idea es que saquemos un compromiso con ustedes. Hay muchísimos niños, niñas, jóvenes más en Aguascalientes, digamos que hay más de 280 mil niños y jóvenes en educación básica, y dentro de ese universo, muchos de ellos necesitan el apoyo de nosotros. Quisiera que ese compromiso lo hiciéramos en ese sentido. ¿Por qué lo digo, gobernador? Porque tenemos entre estos niños a los mejores alumnos de Aguascalientes, las mejoras alumnas de Aguascalientes, y sería muy justo que estos alumnos y alumnas fueran promotores en esas escuelas donde cada uno de ellos están, donde cada una de ellas están, promotores que pudieran ir siendo ejemplo, ir jalando poco a poco, lidereando en esas escuelas, para que la escuela tomara ese dinamismo, para que tuviéramos no solamente un o dos o tres alumnos exitosos, que tuviéramos escuelas exitosas. Maestras, maestros, supervisores, jefes de sector que hoy veo aquí, seguramente también estamos comprometidos con este mismo acto. No podemos conformarnos con tener 10, 12, 14 o 20 niños exitosos. Nosotros queremos y buscamos que todas nuestras niñas y todos nuestros niños en Aguascalientes sean exitosos. No tiene que ver, aunque al final del día puede influir la riqueza o la pobreza. Ayer mismo sabíamos nosotros de un hecho importantísimo. Alumnos de una escuela del barrio, digamos, más marginado de Aguascalientes han tenido éxito escolar. No digo ni siquiera la escuela, que es por el oriente, pero esto nos da idea que no tiene que ver necesariamente con la parte económica. Y sin embargo, Bancomer y otras instituciones, el mismo instituto a través de las becas que están ahorita ya dándose y que repito y hago del conocimiento que va a haber todos los formatos suficientes que se van a foliar en cuanto nos lo regresen, estos apoyos económicos se estarán dando a la gente que lo necesite. Pero desde luego tenemos que reforzar y tenemos que reconocer de diferentes maneras también a las niñas y los niños que a lo mejor económicamente no lo necesitan, pero que en la parte mental y psicológica quieren ser reconocidos. Niñas, niños, jóvenes ya casi, adolescentes, felicidades. Han tenido ustedes una gran representación en México. Me han dado el informe de lo que han hecho ustedes en México y los felicito. La representación de ustedes de este estado de Aguascalientes en México ha sido sobresaliente, pero la tarea no ha terminado. Vamos a ver cuántos amigos, cuántas amigas, cuántos compañeros más pueden seguirnos en el camino del estudio. Felicidades alumnos, alumnas, felicidades padres de familia y gracias por este fruto que hoy tenemos en Aguascalientes. Felicidades.